Si no creyera en la locura de la garganta del Simpsons, si no creyera en el monte, si no creyera en la mancha, en la razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que he hecho, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en el comano, un eternizador de dioses de locasor, unido al ruido con trampa y venta buena, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantar, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantar. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo duro, si no creyera en cada vida, si no creyera en la ronda, si no creyera en lo que esconde, hacerse el mano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quiere, si no creyera en lo que lucha, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de puertas y pingones, un revoltito de carne con madera, un instrumento sin mejores repertores, que lucecitas montadas parecen, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro de traidor, un testaferro de traidor de los aplausos, un servidor de pasado en comanuel, un eternizador de dioses que lo casó, que cosa fuera, que cosa fuera el corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantar, que cosa fuera el corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantar.